4 octavos más 5 octavos va primero 4 octavos significa sobre 8 más 5 octavos para sumar o restar fracciones se debe multiplicar en diagonal pero siempre que veamos que los de abajo son iguales se hace más fácil copiamos el que estaba debajo una sola vez y arriba como aparece 4 más 5 9 9 octavos y listo ahí termina siempre tienes que ver si es que se puede simplificar en este caso no se simplificaba porque por ejemplo 8 tiene mitad pero 9 no por eso ahí queda y fin